Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Romero, docente del Colegio Los Naranjos. Esta clase que vamos a mirar en nuestro videotutorial del día de hoy es sobre stop motion. Recuerden que en clase miramos dos técnicas, una de las técnicas que vamos a mirar hoy y les voy a enseñar otro método para poder hacer la edición de sus videos. ¿Listo? Entonces, la primera parte la vamos a desarrollar en PowerPoint, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Recuerden que aquí en PowerPoint lo que vamos a hacer es una animación paso a paso con imágenes. Yo tomé fotos de algunos muñequitos y empezamos con esto, hacer la animación. Entonces voy a explicarles cómo debemos hacerlo. ¿Listo? Entonces primero vamos a darle en PowerPoint, presentación en blanco, vamos a darle clic acá, vamos a darle en diseño, que nos quede pues completamente en blanco la diapositiva. ¿Sí? Vamos a darle clic derecho, vamos a darle formato de fondo, donde dice relleno sólido, vamos a darle que sea de color negro. ¿Listo? Ahora vamos a darle insertar. Yo ya tengo mis imágenes descargadas en el computador, entonces vamos acá donde dice imágenes y vamos a irlas poniendo una a una en cada diapositiva. ¿Sí? Recuerden que cuando tomen las imágenes, no las vayan a tomar de forma vertical, sino de forma horizontal, de tal manera que les dé más amplitud sobre la imagen. ¿Listo? En las imágenes que yo tomé, no hice un fondo, no preestablece un fondo, la idea es que ustedes sí desarrollen su fondo, su escenario. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, la idea es que cuando ustedes tomen sus fotos siempre esté en la misma posición para que lo que se mueva sean los muñecos o las fotos que se están tomando, como tal, y no la cámara. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengamos nuestra imagen acá en color, podemos darle algún tipo de efecto para que se vea de pronto un poco más dinámico. ¿Listo? Luego de esto, entonces, vamos a darle insertar, nueva diapositiva en blanco. Entonces, para que todas las diapositivas nos queden con un fondo de color negro, le vamos a acabar a aplicar todo. Y así, cada vez que creemos una diapositiva, nos va a aparecer de la misma manera. ¿Listo? Siempre hay que ir mirando que sea la misma, el mismo tipo de fondo. El mismo formato para que no les quede tan desubicado. ¿Listo? Y así vamos dándole, insertando diapositivas, una a una, y vamos insertando las imágenes. ¿Listo? Yo acá ya tengo editado una presentación. ¿Listo? Entonces, miremos que las diapositivas que yo tomé, o las imágenes que yo tomé son estas. ¿Listo? Y miren que ya acá le puse texto, insertando en formas, le fui poniendo texto. Miren que se ve cuando ya entra el otro personaje, cuando van moviéndose. ¿Sí? Entonces, se ve la transición como si, por ejemplo, acá en esta escena de las imágenes, si ustedes se dan cuenta, pues se ve como que Donkey Kong efectivamente está caminando. ¿Listo? Para poderlo guardar como un video, un desde presentación. Entonces, vamos acá donde dice presentación con diapositivas y le vamos a dar grabar presentación. Ustedes pueden ponerle música o pueden ponerle ir contando el relato de lo que está sucediendo. ¿Sí? O poniendo voces como tal y quedaría grabado. ¿Listo? Entonces, simplemente le damos grabar, le decimos que los intervalos de animación y diapositivas, narraciones, central de lápiz y puntero de lazo. ¿Listo? Le vamos a dar iniciar grabación y vamos a irlas reproduciendo con el tiempo que requerimos. Se hagan las diapositivas. ¿Listo? Cuando termina, ya acá él termina de hacerla y vamos acá donde dice archivo, guardar como examinar y en vez de guardarlo como una presentación de PowerPoint, le vamos a dar guardar en video MPG4. ¿Listo? Le damos guardar. Puede ser así como presentación 2. Ustedes le dan. Pues, finalmente, como quieren que se ponga, le damos y guardar. Y esperamos, miren que acá en la parte de abajo se ve el proceso que hace el video para guardarse. ¿Listo? Esperamos. Y vamos a nuestra carpeta, el guardo en carpeta de documentos. Entonces, vamos a mirar acá en documentos. Nos quedó como presentación 2. Vamos a revisarlo. Iniciar grabación. Miren que se escucha el audio. Reproduciendo con el tiempo que requerimos. Se hagan las diapositivas. ¿Listo? Listo. Y terminaría nuestro video. Ya finalizando eso, pues, ya lo pueden enviar. ¿Listo? Vamos a mirar la segunda opción que tenemos, que es con esta aplicación que se llama Canva. ¿Listo? Entonces, ustedes simplemente tienen que entrar, loggearse, crear una aplicación. La aplicación se llama Canva. ¿Listo? Esta también la podemos descargar en nuestro computador. Le damos acá donde dice video. ¿Listo? Y él me deja hacer edición de algún tipo de video. ¿Listo? Entonces, yo puedo darle acá en archivos. Yo ya había precargado mis imágenes. De todas maneras, puedo descargarlas de mi computador y subirlas acá para poderlas utilizar. Igual, de la misma manera, voy poniendo las imágenes. ¿Sí? Le puedo dar el tamaño que yo quiera. Miren, toda esta partecita de acá es el cuadrado. ¿Sí? Que tengo para poner la imagen. Acá puedo darle un filtro. ¿Sí? También de la misma manera como estábamos haciendo en la otra. ¿Sí? Puedo darle un filtro. Y puedo ir poniéndole algunos ajustes, hacer recortes, ponerle efectos. ¿Sí? Y acá, en la parte de arriba, puedo irle también poniendo acá. Puedo agregar una página nueva. ¿Sí ven? Que acá me va apareciendo el tiempo. Entonces, acá puedo irle poniendo que sea menos el tiempo en el que se demore en hacer esa transición de la una a la otra. Puede ser 0, 0, 3 segundos, dependiendo de lo que yo quiero que suceda allí. ¿Listo? Para que no me quede este blanco acá, puedo ponerle color o puedo ponerle el mismo del fondo que tengo acá. ¿Listo? Entonces, acá también ya tenía preestablecidos algunos. Vemos acá. En el inicio van quedando los que ustedes van guardando. ¿Listo? Entonces, tengo este que dura como un segundo. Miren que acá puedo ver la reproducción de lo que ya hice del montaje. ¿Listo? Ahí se ve, digamos, lo poquito que se hizo. Acá también puedo ponerle en música cualquier tipo de música que quieras. Entonces, tengo que revisar, como siempre hacemos, que sea gratuita la música. Entonces, lo puedo probar, mirar que funcione y poner la música. Miren que cuando yo ya reproduzco el video, pues me va a salir con el audio automáticamente. ¿Listo? Entonces, esperemos que cargue un poquito. Y ya cuando vayamos a finalizar nuestro video, pues le damos a descargar, ¿sí? Como MP4, como MP4 le damos a descargar y pues automáticamente el descarga acá aparece en la carpeta de descargas y está listo. Recordemos, chicos, que cuando nosotros no tenemos internet, ¿cierto? O que no tenemos computador o un celular donde hacer esta aplicación, donde usar esta aplicación. Recuerden que lo podemos hacer a mano, que no hay problema. ¿Listo? Revisemos acá el video, ya descargó. Y miren, que hoy está escuchándose el audio, que era como lo que queríamos también mostrar. ¿Listo? Digamos que esta aplicación me permite darle como más fundamento a mi programa. ¿Listo? Ustedes pueden ponerle diapositivas completamente en blanco para que pongan el título, títulos o cosas que estén sucediendo en la historia. Recuerden que la historia tiene que ver con contaminación tecnológica. ¿Listo? Pueden usar los personajes que quieran, pueden hacer los personajes o con fotos así como lo que yo hice también lo pueden hacer. Recuerden también que si por alguna cosa ustedes no pueden tener acceso a algún tipo de imagen, ¿cierto? Porque no tienen celular para tomar las fotos. También lo podemos hacer con imágenes. Descargan ustedes imágenes, la hacemos en PowerPoint y lo dibujamos. ¿Listo? Por ejemplo, acuérdense que no es obligación como tal tomar las fotos, ¿sí? Lo que sí es obligación es entregar la historia. Si las hacemos a mano, recuerden que deben pasar cuadro a cuadro lo que está sucediendo, ¿sí? No es una historieta, no es una caricatura de dos, tres recuadros, sino es algo bien hecho. ¿Listo, hijos? Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo. Ya saben que me pueden hacer preguntas por Teams o me pueden hacer preguntas por correo. Bueno, cuídense.